El Ryzen 7 5700X es un procesador muy popular en la actualidad. El día de hoy en Amazon tiene un precio de 161 dólares y se vuelve una opción muy viable para muchos usuarios. Te dejo un extracto del video de este procesador que hicimos del ensamble de nuestro suscriptor. Entonces, ¿estás pensando en armar una nueva PC y estás considerando esta combinación de hardware? El AMD Ryzen 7 5700X junto a la NVIDIA RTX 3070 Ti como tu procesador y GPU favoritos. Esta es definitivamente una muy buena opción. Y con la ayuda de nuestro suscriptor Oswald Spencer 18 veremos las bondades de este ensamble. En cuanto a los componentes del ensamble que tiene nuestro suscriptor, podemos ver un ensamble cargado al lado de Asus TUF Gaming. El gabinete es un Asus TUF Gaming GT501, una motherboard Asus TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi. En cuanto a la CPU, un Ryzen 7 5700X. Una refrigeración líquida Corsair H80i V2 con radiador doble de 120 milímetros. En cuanto a la RAM, 4 slots de 16 GB Kingston Fury Renegade a 3200 MHz. Un total de 64 GB de memoria RAM. Una NVIDIA RTX 3070 Ti Asus TUF Gaming OC V2 de 8 GB GTD 6. El almacenamiento, un Western Digital Black SN850P. NVMe de 1 TB, versión optimizada para PlayStation 5. Con 7300 MB de lectura y 6300 MB de escritura. Donde aloja el sistema operativo. Un NVMe Corsair MP600 Pro XT, generación 4 de 2 TB, con 7100 MB de lectura y 6800 MB de escritura. Donde aloja sus datos. Y dos HDD de 1 TB Western Digital Blue, 7200 RPM para el respaldo de datos sensibles. En cuanto a la fuente de poder, una TUF Gaming de 1000 Watts, 80 Plus Gold, full modular. En cuanto a los periféricos, tiene un teclado ASUS TUF Gaming K1, un mouse ASUS TUF Gaming M3, un mousepad ASUS TUF Gaming P1. El monitor es un ASUS TUF Gaming VG24BQ de 24 pulgadas, curva. Batería de respaldo UPS de 1200 Watt, marca Chicago Digital Power. Y un estabilizador de 1800 Watt de la misma marca de la UPS. Y adicionalmente tiene 6 ventiladores TUF Gaming ARGB TF120. Especificaciones técnicas. El Ryzen 7 5600X es un procesador de 8 núcleos y 16 kilos. Una velocidad base de 3.4 GHz y una velocidad turbo de 4.6 GHz. También viene con 32 MB de caché L3, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento en determinadas tareas. En cuanto a la revisión del PCI Express es 4.0. Por otro lado, la RTX 3070 Ti tiene 8 GB de VRAM, un reloj que llega a los 1800 MHz en modo Overclock, con 6144 CUDA Cores y conectividad por PCI 4.0. En la prueba en Cinebench R23, esta CPU obtiene 11.835 en multinúcleo y 1.340 puntos en mononúcleo. En Furmark, en esta prueba de la tarjeta gráfica obtiene un puntaje de 8.498 puntos, en calidad 1080p con un promedio de 141 FPS. Entonces, ¿cómo funcionará el Ryzen 7 5600X y la RTX 3070 Ti en juegos? Realmente bien. Es una combinación que trabaja muy bien en conjunto. En pantalla podemos apreciar su rendimiento en Resident Evil 2, que grabó nuestro suscriptor en calidad 1080p en gráficos altos, donde casi en todo momento estamos sobre los 100 FPS. Y este procesador tiene la potencia necesaria para sacar el máximo partido a la gráfica. En otro ejemplo, a 1080p calidad alta, nuestro suscriptor se dio el juego para mantener los 75 FPS estables, y podemos ver que tanto CPU como GPU están casi en el mismo porcentaje de uso. Casi lo mismo podemos ver en este otro título a 1080p calidad alta, donde el sistema está estabilizado en 60 FPS. Esta combinación también es adecuada para tareas de creación de contenido. Ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico, este ensamble tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos, y esperar un buen rendimiento en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora, DaVinci Resolve, entre otros. El Ryzen 7 5600X también es altamente eficiente, tiene un TDP de 65W, que es relativamente bajo para un procesador de su calibre. Esto significa que no generará demasiado calor, lo cual es importante para mantener la longevidad del hardware. Y en la prueba de estrés de la CPU que nos compartió nuestro suscriptor, en Cinebench podemos ver que alcanzó una temperatura de 43 grados Celsius, y Gaming alcanzó una temperatura de 52 grados Celsius, así que podemos ver que el cooler hace un excelente trabajo refrigerando a este procesador. En cuanto a la temperatura de la tarjeta gráfica también tiene unos excelentes números, 62 grados Celsius, por lo que también el conjunto, gabinete y ventiladores adicionales ayudan a una buena recirculación del aire. Si analizamos las pruebas de estrés de Fullmark, alcanzó una temperatura de 65 grados Celsius, llegando a consumir un total de 276W, por lo que este ensamble perfectamente con 750W podría alimentarse sin problemas, que es lo que recomienda NVIDIA a la hora de utilizar esta gráfica. Hay que recordar que se recomienda que la fuente de poder trabaje al 50%, y nuestro suscriptor con su fuente de poder de 1000W, la verdad que tiene un buen resguardo para alimentar este ensamble. Como podemos ver, nuestro suscriptor tiene todo muy bien protegido, ya que su zona es complicada en cuanto al ámbito energético, y para el correcto funcionamiento de las medidas de cuidado, el ensamble debe ir conectado así linealmente. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 7 5600X es compatible con el socket AM4, en este caso particular tenemos una motherboard ASUS TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi, la cual no tiene problemas para soportar este conjunto, además que viene lista para la serie 5000, por lo cual no deberás preocuparte de la actualización de BIOS, para asegurar la compatibilidad. En cuanto a la conectividad del NVMe, podrás sacar todas las velocidades de los NVMe PCI 4.0, y combinar perfectamente las velocidades PCI Express 4.0 de la CPU y GPU. En conclusión, el AMD Ryzen 7 5700X junto con la RTX 3070 Ti ofrecen un rendimiento excelente para todo tipo de tareas, juegos, streaming, creación de contenido y trabajos con software profesional, y será una excelente elección para muchos de los consumidores que puedan costear este tipo de ensamble. ¿Y tú? ¿Qué opinas del ensamble de nuestro suscriptor? Si quieres consultarle personalmente, te dejaré sus redes sociales en la descripción de este video. Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga, y les dejo un video de comparativas de este procesador con el Ryzen 7 5700G y Ryzen 7 5800X. ¡Gracias!